Soy operador de la maquinaria, como pueden ver, nosotros aquí hacemos desbanques, excavaciones, todo lo que la gente nos pida. ¿Desde qué tiempo usted realiza este trabajo? Yo más o menos comencé a los 18 años, cuando terminé mi estudio en el colegio Alejandro, y de ahí comencé a trabajar con Diego Bermeo. ¿Cómo es el inicio de su trabajo y de aprender a manejar esto? Yo inicie a veces por uno, por curioso, cuando es joven es medio curioso, subía a ver cómo operaban los otros que trabajaban, entonces cogía, cogía a veces, cogía por ahí, poco a poco, entonces me fui acoplando a la máquina allá. De los 12 años ya sabía manejar carro pequeño, entonces carro grande, para qué lo voy a decir, no sabía manejar, pero de lo que entré a trabajar con Diego, entonces ahí fui aprendiendo que es carro, maquinaria pesada y polquetas, todo eso. Ya como operador ya unos 7 años. ¿Cuál es lo que usted considera más complicado, difícil o riesgoso? A veces cuando es de abrir unas trochas en las pendientes, eso es lo más complicado. Dando gracias a Dios no, no corrí ningún riesgo hasta el día de hoy, así, para decir, me he asustado o me he virado con la máquina. No, no ha pasado todavía. Coméntenos, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo usted maneja esta cosa? La parte de acá atrás, de lo que es el rabo, tiene dos palancas, entonces, que tiene, cada palanca tiene cuatro funciones, en total serían ocho funciones, dos palancas y las dos de allá son los estabilizadores. Ya, entonces, con las dos palancas, ¿qué nomás hace usted? Se mueve la cuchara, la parte que es del desgonce y de lado a lado. Ya, y las otras dos palancas que están allá, son de las estabilizadoras. Ya, ahora cuando está hacia el otro lado. Esta tiene la palanca del frente, tiene una sola, que sirve para alzar, bajar y virar la cuchara. En donde no nos prestan el servicio. Lo que es de aquí todo, Girón, Cauquil, por arriba por Vestión, todas las comunidades casi, hemos trabajado, a ver, si hemos ido por Pucarato. ¿Usted sale, a qué hora sale y a qué hora regresa a su casa? De la casa salimos a las seis y media, casi yo ya me levanto, hasta bañarme, todo eso, y así hacia las siete, llego donde Diego, y de ahí cogemos la máquina, a donde me mande. Oh, claro, para el almuerzo ya, a veces la gente mismo que hace el trabajo nos brinda el almuerzo, o si no ya viene Diego mismo con el almuerzo desde Girón. Entonces, ¿usted no regresa a la casa al almuerzo? No, sería un pasatiempo. De ahí termina la jornada, ¿a qué hora? A las cinco de la tarde. ¿A esa hora se alza? Sí, a veces ya cuando, si no se acaba el trabajo, se queda la máquina aquí, y continúa el siguiente día. Bien. ¿Qué tan difícil es manejar esta cosa? No es cosa de otro mundo, sino hasta acostumbrarse. Aquí mismo he trabajado años ya con Diego, pues le digo ruramente y vivimos felices, porque paso aquí mismo con mi hija, con mi mujer, pasamos siquiera por la noche.